Saludos a todos los seguidores y seguidoras de nuestro canal. Soy, y hoy nos reunimos nuevamente para compartir una noticia que ha impactado a todos. El sorprendente anuncio de Ande y Kerem que ha dejado a todos boquiabiertos. Si aún no estás al tanto de lo que ha sucedido, prepárate para emocionarte con todos los detalles que tenemos para ti. El 10 de agosto de 2024 quedará marcado en la memoria de los fanáticos de Ande y Kerem, dos artistas cuya química en pantalla y talento han conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Desde el inicio de sus carreras, estos dos actores han logrado destacar en la industria del entretenimiento gracias a su carisma, talento y dedicación. Sin embargo, lo que anunciaron recientemente ha superado todas las expectativas y ha generado un revuelo sin precedentes en las redes sociales y los medios de comunicación. La noticia se propagó a una velocidad vertiginosa, generando una ola de entusiasmo entre los seguidores de Ande y Kerem. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitaciones, muestras de apoyo y expresiones de sorpresa ante lo inesperado de la noticia. La expectación era máxima y finalmente, cuando llegó el momento de la revelación, nadie pudo contener la emoción. La reacción de los fans fue inmediata y apasionada. Los seguidores de Ande y Kerem expresaron su alegría, emoción y gratitud ante la noticia que habían compartido. El impacto fue tan grande que la noticia se volvió tendencia mundial en cuestión de minutos, demostrando una vez más el gran alcance y la influencia de estos dos talentosos artistas. Pero, ¿cuál fue exactamente el anuncio que Ande y Kerem hicieron para sorprender a todos? Bueno, si quieres descubrirlo, te invito a seguir viendo el vídeo y sumergirte en todos los detalles de esta emocionante noticia que ha conmocionado a sus seguidores en todo el mundo. La expectación ha alcanzado niveles nunca antes vistos, y la emoción se mantiene latente en cada uno de los seguidores de Ande y Kerem. La noticia ha generado todo tipo de especulaciones y teorías en las redes sociales, donde los fans comparten sus opiniones, deseos y emociones respecto a lo que este anuncio podría significar para la carrera y la vida personal de estos queridos artistas. El cariño y el apoyo de los seguidores han sido fundamentales en este momento tan especial para Ande y Kerem. La conexión que han establecido con su audiencia a lo largo de los años ha hecho que esta noticia sea recibida con tanto entusiasmo y alegría. Los mensajes de gratitud y afecto hacia ambos artistas han demostrado una vez más la importancia de la relación entre los ídolos y sus seguidores en el mundo del entretenimiento. En medio de todo este revuelo, Ande y Kerem han demostrado una vez más su profesionalismo, humildad y cercanía con su público. Su compromiso con su carrera y su arte se refleja en cada proyecto que emprenden, y esta noticia no hace más que reafirmar el cariño y la admiración que despiertan en todos los que siguen su trabajo con tanto entusiasmo. Es imposible no emocionarse al ser testigos de un momento tan significativo en la carrera de dos artistas tan talentosos y dedicados como Ande y Kerem. La noticia ha reafirmado el impacto que estos dos artistas tienen en la industria del entretenimiento y la vida, de sus seguidores, quienes no dejan de expresar su alegría y emoción ante esta sorprendente revelación. En resumen, la noticia del anuncio de Ande y Kerem ha logrado superar todas las expectativas y ha generado un apasionante debate en las redes sociales y los medios de comunicación. La emoción, la expectación y el cariño de los seguidores han sido clave en este momento tan especial para estos dos queridos artistas, cuya popularidad y talento continúan conquistando corazones en todo el mundo. ¿Qué te parece esta increíble noticia que Ande y Kerem han compartido con sus seguidores? ¿Has expresado tu emoción y gratitud hacia ellos en las redes sociales? Déjanos saber tu opinión y comparte tus pensamientos sobre esta sorprendente revelación que ha conmocionado a todos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más noticias y novedades del mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarnos en este emocionante momento y por ser parte de esta increíble historia que Ande y Kerem continúan escribiendo con cada paso que dan en sus carreras. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!